Radio Vitoria, 23 de julio, elecciones generales 2023. Continuamos con las entrevistas electorales, hoy es el turno de Iñaki Ruiz de Pinedo, candidato de Euskal Herria Bildu al Congreso de los Diputados por Araba. Señor Ruiz de Pinedo, ¿qué tal? Egunon Onguitorri. Egunon. Bueno, según el último EITB Focus, publicado ayer mismo, el Partido Popular lograría el escaño que hace cuatro años perdió Javier Maroto, esta vez con Javier Andes como candidato, el Partido Socialista sería la fuerza más votada en Araba y PNV y EH Bildu estarían a décimas de empatar. Ahora mismo, una décima por encima, Euskal Herria Bildu, con usted a la cabeza. ¿Qué valoración hace de estos datos que estamos conociendo en cuestión de intención de voto, de encuestas? Bueno, hay que ver que estamos en una nueva fase, en un ciclo político totalmente nuevo en estos momentos. Es el ciclo de renovación de los partidos, o sea, de las mayorías, y venimos de haber ganado unas elecciones municipales, con lo cual hay un deseo en la gente, hay un deseo social de renovación, y esa es nuestra valoración, o sea, más que el tema de las encuestas, es los deseos de la gente que estamos captando y viviendo día a día. Este EITB Focus también nos dice que uno de cada cinco votantes está indeciso. ¿Cómo movilizar, ya en estos últimos días, a pocos, a seis de que sean las elecciones, ¿cómo movilizar ese votante indeciso? Pues llamando a la reflexión, y a que sea un voto reflexivo, que se vote con el corazón, pero también con la cabeza. Hay que tener en cuenta, yo suelo decir, si cada una de las personas que nos juntamos y que nos dicen que están preocupados por el panorama político del Estado, etc., si va a votar, realmente lo que es la amenaza de retroceso, no se daría. ¿Por qué es tan importante que en las fuerzas nacionalistas, en estas elecciones tan polarizadas entre Partido Popular y Partido Socialista, estén representadas en el Congreso? Porque hay que, primero, que ahora es importante la situación del Estado, y entonces fortalecer el bloque del progreso, que Euskal Herria Bildu, de nuevo, haga una aportación, incluso con más fuerza que la que hemos podido venir haciendo hasta ahora, es totalmente necesaria. Porque tiene un doble sentido. Primero, para posibilitar el bloque del progreso en el Estado, y segundo, para que desde Euskal Herria, lo que son los intereses sociales de la gente, estén representados, y demos, además, un nuevo paso en ese nuevo ciclo político. Todas las encuestas que hemos visto hasta ahora, nos dicen que Euskal Herria Bildu va a ganar peso en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura. Aún así, y viendo esa polarización, como le decía, de estas elecciones, teme que haya votantes, votos de Euskal Herria Bildu, que, bueno, por ese voto de castigo, por ese voto contrario al Partido Popular, se vayan a otras formaciones, o no temen esto en absoluto. En estos momentos, si está claro en la población, es que el voto de Euskal Herria Bildu tiene un doble o un triple valor. O sea, es el doble valor de la defensa de los derechos, de dar un paso adelante en el autogobierno en Euskal Herria, y en el Estado, de progreso social. Y incluso, yo diría, un tercer valor, que es demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y entonces, ese gap que dices que se podría ver, que es el voto útil, o sea, en este momento, socialmente, y esa es la fuerza, cuando antes me comentabas de lo que están anunciando los sondeos de avances de Euskal Herria Bildu, viene en ese sentido, que está captado socialmente ese triple valor del voto de E. H. Bildu. Si se confirman los datos que nos dicen las encuestas, ¿usted estaría reafirmándose en que hay un cambio de ciclo en Euskadi? Sí, y todavía no, y estamos dando avances todavía. De hecho, las municipales han sido el primer paso, el segundo van a ser estas elecciones, y el tercero en las próximas autonómicas. ¿Usted tiene dudas de que todos los votos por correo van a llegar, se van a contabilizar? No me cabe duda. O sea, si no se contabiliza alguno, habrá que esperar a proclamar los datos hasta que se contabilicen. No comparte esta sospecha que se está poniendo ahora mismo sobre el voto por correo. Esa sospecha está viniendo de la gente que quiere ilegitimar los datos que se van a... los resultados. Es el juego típico de las derechas en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en Euskadi, por eso, tranquilidad. Ha mencionado antes las últimas elecciones municipales, donde Euskal Herria Bildu fue la primera fuerza en muchos lugares, entre otros en Gasteiz, donde no ha conseguido gobernar porque el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, con apoyos en algunas localidades del Partido Popular, han rebatado en las alcaldías a Euskal Herria Bildu. ¿Cómo son las relaciones ahora mismo con el Partido Socialista? Viendo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Gasteiz. Hay dos marcos de juego, el estatal y el de Euskal Herria. O sea, aquí, esa política de pactos que le han dado entrada al PP, a un PP, al PP de la Cayetana Toledo, al PP de Vox, que está de la mano de Vox, desde luego ha sido totalmente nefasto y la población así lo está valorando. Eso no quita que en estos momentos, con la cabeza fría y cara al Estado, nuestra obligación es crear un bloque de progreso frente a cualquier amenaza que vaya de parar y cerrar caminos de progreso. Ahora hablamos del futuro. Vamos a hablar un poco de lo que ha sido esta legislatura en la que Euskal Herria Bildu ha sido determinante en algunas votaciones en el Congreso de los Diputados. Hablamos de mejora en las pensiones mínimas y no contributivas, ley de vivienda, presupuestos, inversiones para Euskadi. ¿Cómo es ese balance que usted hace de estos cuatro años de Euskal Herria Bildu y del trabajo legislativo que se ha hecho en el Congreso? Estamos muy satisfechos. Primero, porque hay que recordar que cuando nuestra principal función que dijimos que íbamos a cumplir en Madrid era parar al trifachito. Hay que recordar que igual que estamos hablando ahora de la amenaza del pacto PP-Vox en Madrid entonces estábamos hablando de la amenaza de PP-Ciudadanos-Vox que era del trifachito y precisamente la primera estrategia fue evitar ese gobierno. Segundo, era evitar que hubiera un gobierno PSOE-Ciudadanos centralista. Todo eso también lo conseguimos y luego lo que hemos hecho es obligarle al PSOE a cambiar su estrategia de legislativa en el sentido de que todo vaya en favor de la gente. No lo hemos conseguido del todo. De hecho, ha habido muchas cuestiones como la ley de empleo, la ley de protección ciudadana, la ley mozal, que no hemos podido conseguir dar esos pasos todavía pero son tareas pendientes que tenemos para la próxima legislatura. En las últimas horas el gobierno español ha dado luz verde al desmantelamiento de Garoña. Será en los próximos 10 años, en dos fases, pero también sabemos que la Junta de Castilla y León ha encargado un informe para estudiar si reabre la central nuclear de Garoña o la hace más pequeña. ¿Usted teme que Garoña pueda reabrirse? Sería un sinsentido. Bueno, es un sinsentido. En estos momentos no aconseja nadie. Celebramos que ya por fin, después de tantos años, se desmantele la central. Y lo único que queremos es que durante ese desmantelamiento sea racional, que sea transparente y que sea llevado a buen término y sobre todo también creando alternativas económicas para la población del entorno. De hecho, las localidades alavesas se han quejado en muchas ocasiones de que no tienen ningún tipo de ayuda o no van a tenerla. No sé si de Escolaría Vido van a pelear porque las localidades alavesas cercanas a la central también reciban fondos de inversión, ¿no? Va a ser nuestra insistencia, es un objetivo fundamental y no solamente las localidades alavesas, sino solidariamente también las ubicadas en Burgos. Nosotros siempre hemos hecho defensa que hay que ser solidarios con todo el entorno de la central. El tema de Garoña es importante para nuestro territorio. Usted como candidato de Escolaría Vildo por Araba, ¿qué cuestiones va a defender en el Congreso? ¿Qué cuestiones alavesas va a defender en los próximos cuatro años? Mira, una de las cuestiones fundamentales es en la defensa de las pensiones mínimas que en el Estado hemos conseguido que suban por encima del umbral de la pobreza, pero ocurre que el umbral de la pobreza aquí en Álava, en Escolaría, es un 30% superior. Entonces, es fundamental que haya la transferencia de la seguridad social para que las pensiones estén adaptadas a las condiciones reales, socioeconómicas que tenemos en Álava. La de la seguridad social, hablando de transferencias, ¿va a ser una de las peleas de los próximos cuatro años? Sí. La seguridad social es uno de los elementos redistributivos del sistema social que es más fundamental en nuestra sociedad. Todo lo que se invierte en pensiones va en progreso. También hablamos de otras transferencias como la de cercanías. ¿Qué cambiaría para Araba, por ejemplo, tener la transferencia de cercanías aquí en Euskadi? De cercanías y de transporte ferroviario fundamental es el enlace Vitoria-Pamplona-Castejón para cercanías y todo el ferrocarril es un elemento fundamental. Incluso el tema de mercancías. No hay que olvidar que en estos momentos el Jundiz está quedando fuera del eje de transportes de mercancías el eje atlántico. y eso porque no se ha hecho todavía la apuesta porque el eje de mercancías y todo lo que es la conexión de Jundiz con el transporte por carretera y por ferrocarril vayan unidos. Usted de campaña también ha hablado de Treviño. ¿Cuáles son los próximos pasos en la próxima legislatura teniendo en cuenta quiénes gobiernan en Castilla y León y quién puede acabar gobernando en el Estado? En la ley de enclaves y en la que se delede la voz a los habitantes de esos enclaves. En el Estado español se tiene que dar cuenta tanto el PSOE como el Partido Popular que los conflictos políticos se tienen que solucionar a través de la voz de la gente. Que cualquier en los conflictos territoriales hay que solucionarlos a través del diálogo la negociación y la decisión por parte de la gente. Hablemos también de la ley de vivienda que es una cuestión que salió adelante en la pasada legislatura con el voto de Euskal Herria Bildu. ¿Qué futuro tiene esa ley de vivienda? Bueno, o sea, aunque hay instituciones aquí en la comunidad autónoma que se estén negando o no lo estén facilitando y ayuntamientos que tampoco lo están facilitando si no lo hacen las actuales instituciones lo haremos nosotros después de las próximas elecciones. ¿El soterramiento del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz es ciencia ficción? No, o sea, de hecho ya empieza a hablar todo el mundo del soterramiento por el centro y ahora la siguiente batalla es que se incluyan en ese soterramiento todas las nuevas zonas de expansión de Vitoria, Zabalgana y Salburua. El euskera porque también en los últimos días hemos conocido esa sentencia del Tribunal Constitucional de la ley municipal ¿estamos viviendo una involución en cuanto al euskera desde las instituciones jurídicas? Del mismo modo el régimen del 78 que decimos nosotros todos esos jueces, policías, poderes que hay dentro funcionarios con mucho poder dentro del Estado efectivamente quisieran y a veces asoman la nariz con involuciones de este tipo y está viendo en ese sentido hay que ver toda la pelea que ha habido con el sistema judicial en toda esta legislatura y cuando pueden pues pegan con la involución pero no lo van a conseguir o sea de hecho desde los ayuntamientos desde todas las instituciones del País Vasco tenemos que posibilitar que dentro de las instituciones se pueda trabajar también en euskera En esta legislatura también ha sido la del incremento del salario mínimo interprofesional ¿en qué valores estaría cómodo para aprobar una subida del salario mínimo interprofesional? ¿Hacia qué cantidades deberíamos ir? En estos momentos en los 1080 estatales son insuficientes en el País Vasco necesitamos competencias propias para tener nuestro propio salario mínimo interprofesional en estos momentos el salario mínimo interprofesional pues debiera estar en torno a los 1200 euros 14 pagas nuestra pelea es que se reconozca un marco autónomo de relaciones laborales que permita un salario mínimo adecuado a la realidad socioeconómica de nuestro país Hablado antes de pensiones que ha sido digamos uno de los trabajos que usted ha desarrollado en esta legislatura cuando le escucha al candidato Feijo hablar de cuánto revalorizaron los gobiernos del Partido Popular las pensiones y dar esos datos incorrectos que no se ajustan lo que ha dicho a lo que se hizo en realidad ¿qué piensa? Mira lo primero que se me viene a la imagen es el perfil del señor Feijo un perfil que bueno ahora ha salido este tema pero que normalmente desconoce muchos temas es muy demagogo en muchas cuestiones y sobre todo en Galicia lo demostró y lo está demostrando ahora casi nunca dice la verdad ¿qué valoración hace ahora de la reforma laboral? Ustedes no apoyan esa reforma laboral hemos visto los datos de empleo que se están generando es cierto que en algunos detalles no tenemos toda la transparencia que nos gustaría hablamos sobre todo de la figura de esos fijos discontinuos no sé qué valoración hace ahora un tiempo después de esa reforma laboral que impulsó la ministra de trabajo nosotros no estuvimos de acuerdo porque desde el principio de la legislatura teníamos un acuerdo en la que la reforma laboral iba a impedir iba a dificultar el despido no solamente se iba a hacer un contrato indefinido sino que se iba a dificultar el despido porque el problema no es el tipo de contrato que se te hagan sino que a la hora del despido que se hizo mucho más barato en la época de Aznar eso nos ha revertido para atrás y de hecho con el tema de despidos pues la estadística no ha bajado Iñaki Ruiz de Pinedo candidato de Euskal Herria Bildu al Congreso de los Diputados por Araba Esquerri Casco y mucha suerte a ti muchas gracias un saludo